Hoy he vuelto a escuchar, al silencio gritar Tu nombre, tu nombre Y comienzo a sentir, la nostalgia en mi ser Sin poder evitar, un lamento de amor sin fin Y aquí estoy, esperando por ti Sin poder entender, que te hizo dejarte de mí Y aquí estoy, quiero ver si por fin Te decides volver, y creer que es posible Que vuelvo a ser, una vez Hoy he vuelto a sentir, el deseo de hablar Y decir, que te amo Que no puedo olvidar, esos días de ayer Que hay momentos que ya, no me puedo calmar Sin ti Y aquí estoy, esperando por ti Sin poder entender, que te hizo alejarte de mí Y aquí estoy, quiero ver si por fin Te decides volver, y creer que es posible Empezar, una vez más Una vez más, esperando por ti Sin poder entender, que te hizo alejarte de mí Y aquí estoy Y aquí estoy